El Evangelio de la Creación 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 Cuando hemos aprendido el Evangelio de la Creación Vamos a poder relacionar los siete Rujot del Eterno en cada día de la Creación Y la meta es poder después relacionarlos a los Moedim A las fiestas de Mashiach también Y después lo último que vamos a ver son las Kejilot del Apocalipsis El libro de Hidgalut El Ruach Daat Que es el Espíritu de conocimiento Es el conocimiento íntimo Cuando el hombre y la mujer se hicieron uno Ahí como dice Génesis 4.1 Que dice Y el Adán conoció Yadá es conoció Así que vemos pues amados hermanos Que acá el verbo O sea el verbo de este Este Rujot que es Daat Es Yadá Que es conocer Lo que pasa que quiero que entiendan Es que una raíz Generalmente cuando lo vemos en la Concordance Strong Está este Siempre en el pasado Lo que se conoce como el Cal simple El pasado simple Por eso que van a ver que todos los verbos Cuando se van a la Concordance Strong Este van a ser Por ejemplo si es Nosotros sabemos que Lomet es aprender Lo van a encontrar en pasado Lamat aprendió Ok Este Yodea Es este Un varón dice Yodea El Yodea Ok Este yo como mujer digo Yodá Entonces en la Concordance Strong Lo vamos a ver Yadá Que es este aprendió O sea es conoció En pasado Porque es el Cal simple O sea el pasado Cal simple Como se le conoce Y todos los Todas las Concordance Strong La van a encontrar en este tiempo Ok Por eso que a veces Las personas se confunden Cuando ven De la forma que está escrito un verbo Y la conjugación varía Ok Así que esto es lo que quiero aclararles Como les dije pues tiene que ver con conocimiento Ok Le puse dos Dos versos Que es del verbo Yadá Vamos a ver Ya vimos el primero En Génesis 4 Que vemos que tiene que ver con Conocimiento íntimo Ok Conoció Sabemos que es que Relaciones íntimas Es lo que tuvieron Y eso A eso de la Biblia se llama conocer Ok Levíticos 4.23 Levíticos 4.23 Vamos a ver El libro de Bajicra 4.23 Y la palabra dice Tan pronto como se le dé a conocer El pecado que cometió Presentará como ofenda suya Un macho cabrío sin defecto Cuando se le dé a conocer El pecado que conoció Ok Entonces bueno Lógicamente que si ahora entendemos Que tiene que ser Este Algo íntimo Entonces Quiere decir No es solamente cuando Este Te dice lo que has pecado Sino cuando Dentro de ti Te has dado cuenta Conociste que has pecado Hay una diferencia bien grande Y por eso que Las palabras se venían Nos ayudan a ver Más al fondo Más hermano Más profundo Lo que realmente tiene que ver Este El significado De esta palabra Después les puse otro Shemot Exo 18.20 Shemot 18.20 Y la palabra dice Y amonéstalos Ok Con los estatutos Y las leyes Y hazles saber El camino En que deben andar Y la obra que deben hacer Ok Acá por ejemplo Dice saber En realidad Eso no es la palabra Es conocer Ok Amonéstalos Con los estatutos Y las leyes Y hazles conocer El camino Que deben andar Y la obra Que deben hacer ¿Qué quiere decir Amados hermanos? Que es Ese conocimiento De los estatutos De los preceptos Es lo que nos va a dar A nosotros Ese conocimiento íntimo De entender Los caminos del eterno Como van a ver Más adelante Tiene que ver con esto Con un conocimiento Profundo Vamos a leer otro pasaje Que me pareció interesante Buscando Donde está esta palabra Esta de Yodea Quiero leer Ezequiel 44.23 Porque acá lo vamos A relacionar Con otra palabra Que encontramos Otro verbo Que encontramos En este pasaje Ok Y por eso Es la forma Que uno estudia 44.23 Dice Y enseñarán A mi pueblo La diferencia Entre lo santo Y lo profano Y les enseñarás A discernir Entre lo impuro Y lo puro Ustedes van a ver Por eso que le puse Este pasaje Dice Dice Veet a mí Dice Veet a mí Y a mi pueblo A mí A mi pueblo Yorú Yorú Que es Este Se les enseñará Ok Dice Ben Kodesh Lejol Uven Tamé Le Tajor O sea Se les enseñará Entre lo santo Ok Y lo profano Y entre lo puro Y lo impuro O sea Que es Tamé O Tajor Dice Para qué Para que ellos Yodium Yodium Para que ellos Conozcan Para que ellos Sepan O sea La misma palabra Yodá Que es la que hemos visto Ok Pero acá lo que quiero Que vean Que le puse dos En rojo Porque La forma que está diciendo aquí Esta palabra Que aparece acá Yorú Que las ha traducido acá Enseñarán a mi pueblo Miren cómo le ha puesto la textual Enseñarán Pues esta es la raíz de Torah Amados hermanos Ok Yará Es instrucción Instrucción Es darle en el blanco Ok Por eso es de que le puse yo acá Dos pasajes Para esta yará Para que vean Que como vamos a ver El día de hoy En esta clase Que este pit Va a tener que ver Con conocer la instrucción Ok Eso es lo que quiero que entiendan Vamos a ir a Génesis Cuarenta y seis Veinticuatro Veintiocho Cuarenta y seis Veintiocho Donde le puse dos Pasajes de este verbo Yará Que ha sido instruido Donde viene la Torah Cuarenta y seis Veintiocho Y la palabra dice Envió por delante A Judá A casa de José Para que preparara El camino a Goshen Cuando entraron En la tierra de Goshen Ok Como ven A dos semanas Acá la textual De verdad que no le dio El blanco Porque dice Para que preparara ¿Cómo va a preparar El camino? Él no tiene que preparar En un camino Era para que dirigiera Yará Dirigiera Instruyera Eso es lo que es la palabra Por eso que de esta raíz Yará Viene Torah Porque la Torah Es instrucción Es para dirigir el camino Ok Y después le puse Shemot Exo veinticuatro Doce Exo veinticuatro Doce En el pacto del tazón Donde dice Yahweh dijo Moshe Sube al monte Ante mi presencia Y permanece allí Y te daré las tablas De piedra Con la Torah Y el mandamiento Que he escrito Para instruirles Ahí está Para enseñarles Para instruirles Y por eso Amados hermanos Pues que la Torah Es instrucción Pero bueno Esto era para poder Completar este pasaje Acá de Hesker De Zequiel Para que puedan Ver la relación Que hay de conocer Con lo que es Instruir O la Torah Ok Es lo que yo quería Que vieran Ok Este espíritu Es el que nos da La habilidad Ahora si lo vamos a entender De que por De que por Conocer Íntimamente La palabra Del eterno Nos da la habilidad De hacer Distinción Entre lo santo Y lo profano Entre el bien Y el mal Porque miren Ahí está Lo que es Génesis 2.9 Donde dice Be'et jahayim Be'et jahayim Y el árbol de la vida Betoh hagan Que está en medio Del gan Del jardín Y la segunda línea Dice Be'et jahayim Y el árbol Del conocimiento Da'at Tov barra Del bien Y del mal Ok Así que como verán Pues amados hermanos Acá está bien claro Como hemos visto En este pasaje Que leímos en Ezequiel Que era para que Para que la gente Hiciera diferencia Hubiera conocido Entre lo santo Lo profano Entre lo puro Y lo impuro Así que este Ruach Da'at Es el que nos va a ayudar Y nos va a poder dar Realmente Porque vamos a llegar A un punto Amados hermanos Como tiene que ver Con intimidad Es cuando yo estoy Pasando tiempo Con la palabra Y leyendo Y leyendo Y tengo intimidad Con ella Pues amados hermanos Lógicamente ¿Qué va a ser? Esa relación íntima Que tengo yo Con la palabra Y la palabra Viva La palabra Hecha carne Que es nuestro Mashiach Por eso que si yo Amo a Yeshua Y tengo relación Con él Yo medito en su palabra Yo no puedo tener Una relación con Yeshua Y no meditar en su palabra Porque no estoy entrando En intimidad con él ¿Ok? Porque la única forma De poder intimar con Yeshua Es a través de su palabra Y esta es la que va De realmente Darnos este conocimiento De poder discernir De poder hacer La separación Entre lo santo Lo profano Entre el bien Y el mal ¿Ok? Y lo puro Lo impuro Como leímos En el pasaje De Ezequiel Vamos a ver La siguiente Como este espíritu Tiene que ver Con conocimiento Íntimo Será un conocimiento De amor Tan profundo Que hace que las personas Estén en unidad Ahorita te lo voy a explicar ¿Ok? Pero también Es un profundo amor De sacrificio Como el de Yom Kippur Un amor hasta la muerte Siendo que es el sexto En el orden Le corresponde La letra BAP Que es un gancho Clavo Algo que une Ok Ahora quiero que entiendan Lo que la doctora Julissa está tratando De transmitir acá Este espíritu Ese ruas da'at O sea Que no solamente Es conocimiento Sino como tiene que ver Que el hombre Conoció a su mujer Tiene que ver Con intimidad O sea Va a ser Es tan profundo Ese conocimiento Esa intimidad Que se juntan Es cuando el hombre Y la mujer Se hicieron uno Dice que los dos Serán un levazar Ejad Una sola carne Tiene que ver Con unidad Entonces Como nosotros Estamos entendiendo Que corresponde A un día de la creación Este ruas da'at Corresponde Al sexto día De la creación Nosotros entendemos Que el día de la creación El sexto día de la creación Fue creado La bestia primero Y también el hombre Por eso que El número de hombre El seis Ok Pero Y también está relacionado Con la letra va ¿Por qué? Porque la va Es la que tiene El valor numérico De seis Y ahora nosotros Sabemos que En el hebreo Tal como los romanos O sea Los números Son las mismas consonantes Las mismas letras Son los que son números Y es por eso Que el sexto Corresponde a la sexta fiesta Que es Yom Kippur Yom Kippur Es amor de expiación Amor de sacrificio Entonces todo esto Lo podemos relacionar Ahora Por eso le digo Que esto es increíble Amados hermanos Porque Veramente nunca Hubiéramos meditado Esto si no fuera Porque la doctora Tiene este conocimiento Tan increíble Y sobre todo Entender lo que ya Yo he compartido Con ustedes antes Es esto De que nosotros Somos Vab Somos Vabim Como representa al hombre Acuérdense que En el sexto día Fue creado El hombre y la mujer A la imagen Del eterno Los hizo Varón y Ema Los creó O sea que Corresponde a los dos Entonces Es un soporte Es un gancho Es una unidad Ok Y sobre todo Entender que Esta palabra Vab Está en las escrituras Como gancho Se ha traducido Como gancho Como le puse A la concordia Strong 2053 Vamos a ver un pasaje Éxodo 2632 Éxodo 2632 Shemot 2632 Y la palabra dice Lo pondrá Sobre cuatro Columnas de acacia Recubiertas de oro Y sus ganchos De oro Sobre cuatro bases De plata Lógicamente Cada gancho No está como Vab Está como Vabim Porque está En plural Eso es lo que Quiero que entiendan Amos hermanos Nosotros somos El tabernáculo El eterno Ok Y a veces Nosotros pensamos Que somos Nosotros el templo Nosotros solos Pero la realidad Que no es así Nosotros solos Somos el cuerpo De Mashiach El tabernáculo De Mashiach Por eso dice El templo El cuerpo La cabeza Las manos Se van uniendo Quiere decir Que todos Somos Todos juntos Unidos En unidad Podemos Generalmente Edificar El cuerpo De Mashiach Eso es lo que Estamos llamados A hacer Pero qué pasa Cuando una persona Pues se debilita O hace Digamos Estragos En la comunidad Lo que sea Es como que Un gancho Se ha roto Y entonces Va a traer presión Y los otros Van a estar en peligro Y es por eso Que es una cosa Que tiene que haber Esta unidad Esta unidad Para que se mantenga El orden Para que Para que Estemos todos En unidad Y para que Estemos solamente En un solo En un solo Sentir Porque esa es la idea Amos hermanos Cuando Yeshua Oró al Padre Que sean uno Que sean uno Quiere decir Que Ah somos uno No Que estemos todos De acuerdo Que somos el mismo Sentir Que verdaderamente Porque tristemente Pues el día de hoy Amos hermanos Hay tanta confusión Y hay tantas Enseñanzas Y tantas Equivocadas Creencias Ok Aún la siguiente Dice Es el amor De Yeshua Que prefirió Sufrir por su novia Y cubrirla Como tiene que ver Con Kipur Kafar Que es la palabra Con su propia sangre En vez de permitir Que sea sentenciada Y culpada El Ruach Da'at Sufrió enormemente En la tierra Cuando el primer Adam Culpó a su novia De su pecado Porque acá Lógicamente vimos Que se echaron la culpa La relación Es la clave Para comprender El espíritu De conocimiento Porque tiene una relación Específica E intencional Que cultiva Por el bien Del otro Wow Eso nos falta Tanto Amados hermanos Tanto Tanto Que verdaderamente Cuando nosotros pensamos Nosotros somos un bab Un ganchito Un babín Nosotros no estamos No estamos solos Estamos para sujetar a otro Sujetar al otro Sujetar el tabernáculo Sujetar las cortinas Sujetar el tabernáculo Ok Entonces Como tiene que ver Con este sexto día Con Yom Kipur El amor El amor Es sacrificio El amor Es querer el bien Como dice Lo dice Rab Shaul En Corintios El amor Todo lo sufre Todo lo puede Todo lo espera Pero el amor Es dar No es recibir Nosotros no entendemos Amados hermanos Que el amor es dar Y siempre creemos Que verdaderamente Estamos nosotros Para que nos respeten Nos den Nos den Y no es así Es servir Hemos venido A hacer lo que hizo Yeshua A servir Y a Dios Subir a expiación De tal forma Nosotros Todos nosotros Tenemos un servicio Que hacer Tenemos que dar Que devolver Esa es la labor Que tenemos que hacer Y realmente Que en verdad Vivimos en un mundo Tan egoísta Que todo el mundo Lo único que quiere Es captar Para sí Para sí Para sí Para sí Y no Y no De verdad No entender Que este ruido Nos va a ayudar Eso Amados hermanos Ok Vamos a seguir Adán y Jabba Fueron los dos Primeros seres humanos Que se conocieron O sea que intimaron El uno y el otro Fue a través de comer El fruto del árbol Del conocimiento Del bien y del mal O sea que acá No se trata De las relaciones Que tuvieron Sino que A raíz De que ellos comieron Tuvieron esa intimidad Con esto Y eso es lo que Quiero que vean aquí Porque lo que Lo que dice Acá la otra holicia Que la humanidad También se convirtió En malvada Y desarrolló Una relación Con los espíritus De la lámpara malvada Quiero que vean bien Esa imagen Que les he hecho ahí Ahí la lámpara malvada Es Nerrashayim Ok Esto quiero que entiendan Más hermanos Porque esto ya más adelante Les voy a traerles Otros estudios Que también son De la doctora Polisa Ok Así como estamos viendo Que la menora En la menora Representan los siete Rujot O sea en la menora En esta menora Que estamos aprendiendo Están los siete espíritus Del Mesías Están los siete días De la creación Están las siete Fiestas del Eterno Están las siete Dice el Apocalipsis Pero también hay una copia Acuérdense que El enemigo Es un copiador Y entonces Hay una lámpara Que la vamos a ver Lo vamos a aprender Más adelante De los malvados Ok Que tiene siete espíritus Y es por eso Y es por eso que realmente Esto es lo que nosotros Tenemos que aprender Para poder luchar Con esos espíritus malvados Para poder ser los iluminados A través de El Espíritu Santo Que verdaderamente Que sabemos Es un espíritu Pero son siete Siete Vamos a decirle Siete Extensiones del espíritu O sea un solo espíritu Pero ese espíritu santo Tiene O sea que Eso es lo que Está Realmente es uno solo Pero tiene Esos siete Vamos a ver la siguiente Ok Ahora sí No es por casualidad Que la Torah Este representada Por el árbol de la vida Es lo que estamos viendo Con instrucción Ahora que vimos Por eso se conoce Como Ezhayim La humanidad tiene ahora A su disposición El poder Comer del fruto Del árbol de la vida Para así poder limpiarse De las consecuencias De haber comido El árbol del conocimiento Del bien y del mal Ok Nosotros sabemos que Adán y Jabba Pasaron ese Ese pecado A nosotros Porque El pecado que Traspasaron a nosotros Sobre todo es el de la muerte Porque por causa de ello Pues entró la muerte Y por eso es que Nosotros todos morimos Ok Pero lo que quiero que entiendan Es que El Eterno nos dejó Sin remedio Hermanos hermanos Él dejó Por eso La Torah La Torah es conocida Como el árbol de la vida ¿Por qué? Porque es la que va Poderme enseñar Yo para limpiarme Para poder Limpiarme Todas las consecuencias Del pecado Porque si yo no conozco Las instrucciones santas Del Eterno Yo no puedo conocer Lo que es el pecado Primeramente Y no puedo poder Limpiarme Porque lógicamente Si a mí me enseñaron Siempre que yo podía Hacer esto Y ahora veo las escrituras Que no lo puedo hacer Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a interesarle el camino Me va a llevar Por el camino correcto Me va a instruir Y esa es La labor de la Torah La Torah no es Maldición Como se ha enseñado Es todo lo contrario Es bendición Para nuestra vida Estamos bajo maldición Cuando desobedecemos Y es como Como la obediencia Trajo por eso La muerte Y no es al revés Y es por eso Esta Torah preciosa Conocía Por los aves Como el ex hayim El algo de la vida Que va a poder arreglar Las cosas Ok Vamos a leer dos Dos proverbios Que quiero que vean Y vamos a relacionar Acá los Algunos de los espíritus De los Rujot Vamos a ver Cómo están relacionados Vamos a ir a proverbios El primer capítulo De proverbios Mishley ¿Se acuerda que se conoce? Proverbios 1 El verso 2 Dice Para adquirir sabiduría E instrucción Para comprender las palabras De la inteligencia Ok Ahí está La voy a poner acá Dice Ladaat Ahí está ¿Ves? Ladaat Jojma Para conocer Jojma Umusar Musar es reprensión Ok O instrucción Dice Lejabin Dice Imrey Binah Para discernir Lejabin Para discernir Entre las palabras Binah Binah Es de entendimiento Ok Que es lo que nosotros conocemos Es el segundo Rujot Así que acá estamos viendo Pues amados hermanos Es increíble Porque acá tenemos una relación Del segundo Que es Binah Ok Con Daat Está relacionado ¿Por qué? Porque están en la estructura Kiasica O kismica Están juntos Ok El dos Por eso que tenemos que ver Que el uno Está con el siete El dos Está con el seis El tres Está con el cinco Y el ruas Yahu Está en el medio Ok Vamos a ver ahora El verso veintitrés Del mismo capítulo Dice Volveos ante mi reprensión Y os manifestaré Mi espíritu Y os haré conocer Mis palabras Ok Vamos a verlos En el hebreo Dice La segunda parte Dice 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 O mejor dicho Dice 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 Eso es lo que está Ok En la segunda línea Dice Para que conozcan Las palabras A ellos Mis palabras a ellos Ok Así que vemos pues Amados hermanos Que acá hay esta relación Del espíritu Con este conocimiento Y este conocimiento Con las palabras Porque acá está la palabra La palabra para palabra Ok De varaz Como dice Bueno Dice Volveos ante mi Mi reprensión Y manifestaré mi espíritu Y os haré conocer Mis palabras Ok Yo creo que le he puesto Solamente la segunda parte Ok Así que bueno Como vemos Acá hay esta relación Amados hermanos Pues en estos Dos rujos Que tiene que ver Con las palabras Vamos a ver el siguiente Vamos a leer ahora Bueno antes de ver Esta imagen De poder leer esto Vamos a leer Mateo 7 21 23 Porque ahora vamos a poder Entender las palabras De Yeshua Porque como les digo Si nosotros no conectamos Todo esto Leemos Entendemos un primer nivel De lo que Yeshua Está tratando de decir Pero ahora vamos a entender Otro nivel De lo que Yeshua Está tratando de decir Mateo 7 21 23 Y dice No todo el que me dice Señor 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 Adón Adón Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces le protestaré Nunca los conocí Apartados de mi Hacededores de maldad Nosotros ya sabemos Que ahí está la palabra Anomía Que realmente dice Este Sin mi Torah O sea Sin la Torah Porque este No hemos en la Torah O sea Apartados de mi Porque no conocen la Torah Ahora sí vamos a leer Lo que está aquí Dice Ahora podemos entender Mejor las palabras De Yeshua Yeshua está diciendo Que el espíritu De conocimiento Es un componente clave De preparación Para su reino Cuando escuchamos Y obencemos Las palabras del eterno O sea su Torah Nos estamos alimentando Del fruto Del largo de la vía El Ruach Da'at Que es de conocimiento Trabaja junto Con el Ruach Binah Construye De ahí las palabras De Yeshua En la segunda parte Ok Es lo que quiero que vean Porque mira Él continúa diciendo Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las practica Será comparado A un varón prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Ok Y bueno Sabemos lo que sigue Dice Cayó la lluvia Vinieron las torrentes Soplaron los vientos Golpearon contra Aquella casa Pero no se cayó Porque estaba cimentada Sobre la roca ¿Qué cosa es la roca Más hermanos? Siempre se ha enseñado Que es Yeshua Pero en realidad Tiene que ver Con la palabra Porque si leemos El contexto Lo que está diciendo Él al principio Por eso que El texto Fuera del contexto ¿Qué cosa es? Un pretexto Pero cualquiera Quiere decir Quiere decir que la Torah Quiere decir que la Torah Es la clave O sea Sus palabras Es la clave Para el entendimiento Para poder ser Entrar al reino Por eso que Él le dice En hebreo Dice No los conozco Yadati Yodea Conocer A usted Yo no los conozco Porque estas personas ¿Qué pasa? No han intimado Con Yeshua No han intimado Con su palabra No han estudiado La Torah No han obedecido La Torah No están parados Sobre la roca Han dado oído Sordo A las palabras De la Torah Por lo tanto Su casa ¿Está qué? Está en verdad Sobre la arena Y por eso que Dice Miren lo que dice Errumpieron las lluvias Los vientos Y la casa se cayó Y fue grande su ruina Así que por eso Vemos amados hermanos Que verdaderamente Cuando nosotros Entendemos este misterio De este espíritu De conocimiento Con construir Que está relacionado En el segundo Y el sexto de Ruach Ahora podemos entender Mejor estas palabras De Yeshua Como verán Acá Él lo está diciendo Habla de las palabras De conocer las palabras El que conoce las palabras El que las escucha Y las hace Y es por eso Que es el que construye La casa Porque realmente Pues amados hermanos Eso es lo que tenemos Que entender Que eso es la clave Poder verdaderamente Construir nuestra vida A través de las palabras De la Torah Para que sean de bendición Vamos a leer Otro 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 Proverbios Donde vemos Esa relación También de estos dos Rujot Porque hay varios Pero yo les quise poner Acá unos tres Más o menos Para que puedan Comprobar esto Está en Mishley 1727 Proverbios 1727 Vamos a leerlo en español Como lo he puesto La textual Y después se lo voy a mostrar En el hebreo La palabra dice El que mide sus palabras Sabe lo que hace No se acalora El hombre No se acalora El hombre prudente Miren Noten como la traducción De textual Pero ahora yo les voy a enseñar Como está en el hebreo Miren lo que dice acá Hoseh Amarad Hoseh ¿Qué cosa es? ¿Ok? En realidad Lo han traducido Como 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 Refrenar ¿Ok? Pero en realidad También Significa Este O sea Puede ser Oscuridad ¿Ok? Dice Las palabras Dice Yodea Da'at ¿Ok? El que Por eso El que refrena Las palabras Conoce Da'at Yodea Da'at Pero la segunda Lina dice Bekar Bueno Como vean Ahí está entre paréntesis Porque si están los textos Porque ahí es una Bab o una Yod Es Yekar Ruach Dice Ish Tebuna ¿Ok? Y acá es El frío de espíritu Kar es frío En el hebreo ¿Ok? El frío del espíritu Ruhi O sea Un espíritu frío Es el que Tiene Tebuna Ahora ustedes dirán Esto no tiene sentido Porque como Si en la Torah No dice Ojalá fuera frío Caliente No es lo que nosotros Pensamos Por eso le digo Tenemos que tener El contexto hebraico Estar frío No quiere decir Estar mal ¿Ok? Ya más adelante Voy a poder aclarar un poquito Lo que quiero que vean Acá esta relación Que la verdad Que tienen estos dos Ruhot Ahí está como Tebuna Tebuna La raíz es Bina Por eso ahí les puse La menora Y los dos Ruhot Está Bina y Da'at Que es el segundo Y el sexto Están relacionados Y los vamos a relacionar Por eso pues Amados hermanos Que nosotros Entendemos que Jofmá Que es la Torah Es cuando nosotros Comenzamos a tener sabiduría Esa sabiduría Nos va a ayudar A comenzar a construir ¿Verdad? A poder construir Porque es Bina Después tenemos Etza Que es consejo Pero ya como hemos aprendido Ese consejo No es que yo aprendo Y yo puedo dar consejo Sino es la construcción De poder recibir consejo Quiere decir De poder reconocer Cuando yo Me enseñaron algo Y ahora me enseñan Me están mostrando Que no es lo que yo había aprendido Tengo ese espíritu Para poder Aceptar Que verdaderamente Estaba Poder recibir el consejo Vamos a decirlo a esto ¿No? Bueno El Ruhot Yahu Está en el medio Pero es el que Reparte a todo Para todos los siete espíritus Entonces por eso Que después tenemos Geburá Que es cuando tenemos Poder Es cuando tenemos Ya pues Con todo ese conocimiento De la sabiduría De la Torah Y comenzamos a recibir consejo Es que tenemos El poder Para poder cumplir La labor que el Eterno Nos ha enviado Por eso que Estás en el lugar quinto Que es las aves y los peces Y lógicamente Para poder llegar A este sexto día Que es el reconocimiento Íntimo Que ya estamos Teniendo una intimidad Total Total con Yeshua Un amor De sacrificio Que estamos sacrificando Nuestra vida Por la vida de él Estamos cargando ese madero Que nos llamó a hacerlo Porque como él dijo Seguidme Cargar el madero Y seguidme Para poder llegar Allí Al otro espíritu Que es el siguiente Que vamos a aprender En la próxima clase Ok Vamos a ver La siguiente acá Que dice Es por ello Que el Ruach Da'at Lo recibimos Cuando hemos aplicado Todos los otros Ruachot Lo que les expliqué en antes El Ruach Da'at Es lo que tú eres Después de haber adquirido El conocimiento De su palabra Cuando tienes Intimidad con ella En otras palabras Estás sujeto A esta Va Con un gancho Al verbo Pero también Amados hermanos Miren esto Es el otro lado De la cara De la moneda O nos hemos sujetado Al verbo O a la serpiente La bestia más astuta Del campo ¿Por qué? Porque acuérdense Que la bestia Y el hombre Fueron quedados Al mismo día Cuando le damos La espalda A las palabras Del eterno Estamos escuchando La serpiente De ahí que este Ruach Tiene el valor numérico De seis Esa es la marca De la bestia Ok Por eso que Tienen que ver Tienen los dos caros Los dos lados De la moneda Por eso las monedas Tienen dos caras Y así son todas Las palabras hebreas Por eso que vamos a ver Que realmente Lo que vamos a aprender Más adelante Que la misma La ramera Tiene Este Los mismos Atributos Que la 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 Se los voy a enseñar Más adelante Ustedes dirán ¿Cómo va a ser? Sí Ok Porque son dos caras De la moneda Por eso que Apocalipsis Que ya es el final De las escrituras Nos están confrontando Que 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 Eres el número seis Pero que Número seis ¿Qué espíritu tienes? ¿Tienes la marca La bestia? O Realmente Has estado sujeto A este verbo Ok Porque realmente Este es el número seis Representa a la bestia Y al hombre Amos hermanos Pero si nosotros No hemos No hemos sujetado Al verbo A las palabras A la tora Que escuchó Las palabras De la serpiente Porque La serpiente Que fue dijo El ojim no ha dicho Entonces ¿Cuántas veces Nos dicen El ojim no ha dicho esto? Dios no ha dicho esto Esto significa esto Y luego Nos sacan Es decir Unos inventos De realmente De Ay De teologías Amos hermanos Que no tienen base Ni siquiera en las escrituras Ok Y es por eso Que miren Miren lo que dice Este salmo Quiero terminar ya con este Este salmo setenta y tres Salmo setenta y tres Se los voy a enseñar en el hebreo Y ahora por eso Entendemos muchas cosas Amos hermanos Salmo setenta y tres Veintidós Donde dice Era entonces Torpe E ignorante Como una bestia Ante ti Miren como la Se los iba a textar Pero eso lo voy a enseñar En el hebreo Miren Dice Veaní Y yo era ¿Qué? Yo era un Bahar Un bahar es un Bruto ¿Ok? Y no tenía ¿Qué? Edad Edad Yodea Conocimiento No tenía Conocimiento Y entonces ¿Por qué no tenía Conocimiento? Entonces ¿Qué cosa era? Vejemot Hayiti Imach Dice Como una bestia Me encontré Imach Ante ti ¿Ok? Ante ti Ahí viene esa bestia Y por eso que Nosotros vemos Pues una historia Bien increíble Que fue Nauconosor Que se convirtió Como un animal Salvaje ¿Ok? Hasta que no Entendiera que El Ojin Era el creador En fin Así que como ven Amos hermanos Estamos viendo acá Esta relación Increíble Que está en este Espíritu de Edad De conocer Yodea De conocer ¿Ok? Porque acá Edad es el verbo Yodea Pero ok Edad está en primera Persona La Ale Lo cambia El tiempo Está en primera Persona ¿Ok? Pero hay una relación De conocer Con el vehemot Con la bestia ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que Está tratando de transmitir Pues las escrituras De los demás hermanos Es increíble Por eso que Este espíritu de conocimiento El espíritu de conocimiento De realmente De la Torah Que es el árbol de vida Va a poder Reparar los estragos De haber comido El árbol de conocimiento Del bien y del mal Porque la Torah Es árbol de vida Entonces yo voy a poder Enderezar mis caminos Voy a poder De realmente Restaurar Ese camino Errado O torcido En que yo andaba Porque voy a seguir Sus caminos Entonces voy a tener Voy a seguir El espíritu de los jim Voy a tener El espíritu de los jim Sus siete rojot Que son del mesías Que también va a ser Aplicado a nosotros Y por eso que Vamos a hacer la diferencia Y por eso que Ya no somos como las bestias Porque escuchamos Las palabras del eterno Y ya no somos guiados Como por el instinto De la bestia Porque ese es el problema Que tiene el hombre De más humanos Cuando nos guiamos Por los instintos Por los placeres Por las cosas Somos igual que los animales Y por eso que el eterno Nos ha dado unas instrucciones Para nosotros Ir más allá Por eso que el eterno Sopló a nosotros El aliento de vida Para que el hombre Pueda ser más Que no como la bestia ¿Ok? Sino que seamos más Para que podamos Elevarnos A un nivel Realmente espiritual Porque por eso es que Se nos enseña ahora Entendemos De que por qué Lo físico primero O lo animal es primero Y después lo espiritual Porque lógicamente Nosotros hemos venido En esta carne ¿Ok? Y nosotros necesitamos Comenzar a manejar Nuestra vida A través del espíritu Que sea El Ruhakodosh El Espíritu Santo El que maneje Nuestra vida El que sea El que esté manejando Que sea el timón Que nos lleve Realmente Y no sea nuestra carne Que realmente nos lleva Pues realmente A nuestras concupiscencias A nuestras debilidades Y de verdad A guiarnos por los placeres Y todo esto Que de verdad Que nos trae a nosotros De realmente Estrados Que es lo único Que va a ser En nuestras vidas Así que de verdad Esto es increíble Como ven ahora Más hermanos No es por casualidad Estas relaciones que hay Estos dos Ruhakodosh Que hemos aprendido Y sobre todo Que tener que ver Que tiene con el hombre Con la bestia En fin Como de verdad Pues esto de verdad Es increíble Más hermanos Así que bueno Espero pues que hayan Disfrutado Este estudio Y en la próxima clase Vamos a estar estudiando El Ruhajirat Que es el séptimo Ruhot Que está en Sukkot En el séptimo día En Shabbat Vamos a aprender esto De verdad es increíble Y ya después Vamos a pasar A aplicarlos A los siete Moedim Y después vamos a llegar A las siete Quejilot O asambleas Del Apocalipsis De verdad que Esto es increíble Así que bueno Espero que Espero que hayan disfrutado Como siempre les pido Que compartan los videos Que nos ayuden A llegar a más personas Y gracias por su apoyo Gracias por sus comentarios Y que estén disfrutando Verdadmente Estas clases Que de verdad Son preciosas Que el eterno Me los bendiga Y que el eterno Los guarde Shalom Alejen